Homero Castañer Dos puntos contiene esta propuesta de resolución que ha planteado el asambleísta Castañer Artículo 1, disponer que la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional inicie una investigación a fin de determinar responsabilidades frente al caso de la posible filtración de datos de ciudadanos ecuatorianos pidiendo la comparecencia de las autoridades que estime conveniente También que la Comisión, luego de realizar esta investigación, elabora un informe que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 15 días Hasta el momento son ya 110 los asambleístas que se han manifestado y todos ellos a favor de esta modificación del orden del día Decía también en su presentación el asambleísta Castañer que de ser aceptada, ojalá que conste, decía él, en el segundo punto del orden del día Esa será ya una atribución que oportunamente la adopte el señor presidente de la Asamblea 112 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Homero Castañer